¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? El vídeo que vamos a ver a continuación se trata de un diseño para farming en Ayuntamiento 8 Recordad que farming significa que vamos a proteger los recursos para seguir llevando nuestra aldea al máximo ¿Vale? Proteger nuestros recursos, proteger nuestros almacenes Por si alguien no lo entiende o alguien carece de esa información Lo primero que vamos a hacer es saber que durante el vídeo voy a dar muy buenos consejos Esta es la base que vamos a cambiar esta vez Hemos recuperado la última sesión... Ah, vale, estupendo Recoger todo... Estupendo Importante, durante el vídeo voy a dar consejos para que vosotros también podáis hacer Vuestros propios diseños de aldea, ¿vale? Primero, vamos a defender los almacenes ¿Y cuál es el almacén más importante? Ya que tenemos que subir el rey, la reina, bueno, las tropas oscuras, etc. Es nuestro almacén de liceo oscuro, el cual solo tenemos uno Por eso lo ponemos en el centro de la base, ¿vale claneros? Justamente ahí, perfecto Por cierto, si alguien no lo sabe, esta imagen de aquí, esta loseta Simplemente representa exactamente el centro de la base, ¿vale? Para que no nos perdamos, ni nos equivoquemos, ni nada Bien, seguimos Mirad, mirad cómo vamos a proteger esto Lo protegemos con un cohete de defensa aquí Y con una torre de magos en esta posición Increíble Por cierto, Serial, muchas gracias Este diseño te lo dedico, claneros Eres el protagonista de este vídeo Serial de Olympus War 2 Bueno, seguimos Es un diseño muy, muy bueno Castillo y el Krab, por supuesto En el centro, claneros Una vez hecho esto, ponemos muralla alrededor Esta muralla Ahí Y después esta Intentad siempre poner la muralla De menor nivel dentro de la base Y de mayor nivel fuera de la base ¿Por qué esto? Porque fuera de la base Es donde nos van a romper la muralla con rompemuros Y ya dentro de la base Es más difícil que nos rompan la muralla con rompemuros La primera línea Siempre la más potente que tengamos, ¿vale? Seguimos Por encima, ¿vale? Por el norte de la base Vamos a poner ya Una torre de magos Ponemos también Un cacho de almacén aquí Dando caña a tope Y también vamos a defender por aquí Con una defensa aérea, ¿vale? Defensa aérea Cohete de defensa Lo que queráis Y seguimos poniendo trocitos de muralla Ahí a tope Por cierto, tengo uno al 8 Que lo vamos a poner aquí Para que se vea la calavera Y seguimos poniendo por aquí Al nivel 6 A ver, nos quedan ya 7 trocitos solos Ya terminamos Y seguimos con la del nivel 7 Aquí estamos Perfecto Estupendo Ya hemos hecho la zona de arriba Podemos seguir haciéndola Podemos poner, por ejemplo Aquí un cuartel, ¿vale? Exactamente ahí Y aquí otro cuartel Ahí estamos Perfecto Bien, seguimos con la zona esta Aquí vamos a colocar ya Un almacén de Lissi ¿Vale? Exactamente aquí pegadito Después dejamos un cuadro de separación Y ponemos un cañón aquí Y una torre justo al lado ¿Vale? Así, perfecto Y una vez hecho esto Volvemos a colocar muralla a tope Por aquí muralla Aquí estamos Muralla por aquí Y aquí bajamos Bajamos A ver si quiere bajar Porque si no quiere bajar Tenemos un problema Espero que no nos dé aquí un file Bueno, un file No es un file Sino un bug Como el otro día Que descubrimos la trampa de pincho Para el rey Si alguien lo quiere ver Voy a dejar en la descripción El diseño anterior Donde el rey estaba ahí Como en una trampa de pincho La verdad es que bastante gracioso Bueno, seguimos con la zona esta Vamos a meter ya Nuestro primer mortero En esta posición Seguimos con una torre Y otro cañón Fijaros como ya empezamos Con cañón, torre Cañón, torre Que es lo que yo siempre explico En las revisiones de aldea Vamos a darle por aquí A tope Con la muralla Ahí estamos Bien, perfecto Seguimos con la zona esta Vamos a colocar ya Otro almacén de oro Y otro Mortero Aquí estamos Perfecto Volvemos a perimetrar Pero antes Pero antes Deciros que Al tener los morteros Casi casi En primera línea de ataque Tenemos que colocar aquí Un conjunto de explosivos Para que se lo coman Los gigantes Nada más entrar a la base ¿Vale? Hacemos así Todo esto así Perfecto Y aquí bajamos hasta abajo Muy bien Seguimos con la parte de abajo ¿Y qué vamos a poner en esta posición? Una defensa aérea Clanero Al lado de la defensa Un almacén Delisí Perfecto Y después Otra defensa de magos ¿Vale? Una torre de magos aquí A tope Podemos poner ya si queréis También Nuestro almacén de oro aquí Y bueno Otro mortero En esta posición Que va a ser igual Que la de El este ¿Vale? O el oeste Como queráis Seguimos Ponemos Todo esto Todo esto Lleno de murallas Todo esto así Perfecto Por aquí Aquí ponemos Otro conjunto de explosivos Que ya verás Como funciona perfectamente Por cierto Ya sabéis Que en mis diseños de aldea Siempre vemos Al final del vídeo Como funciona Y veremos Una o dos defensas Depende de Las defensas que me hagan Y en cuanto tiempo Me lo hagan ¿Vale? Normalmente yo siempre Lo explico Antes de atacarme Pues 12 horas Por ejemplo ¿No? Voy a intentar Siempre salir a defensa Cada vez que solo Me rompan el ayunt Porque el ayuntamiento Si alguien tiene alguna duda En una base farming Va en la esquina De la base ¿Vale? Por ejemplo En esta Podéis poner arriba Abajo Al lado A la derecha Donde queráis Pero en una esquina Bien Seguimos Ponemos nuestros extractores Aquí a tope A ver Aquí ponemos uno Con un cuadrito de separación Respecto a la torre de arquera Y seguidamente Metemos ya El rey en esta posición Y como no tenemos La reina Vamos a meter En el otro lado Un cañón ahí Dando mucha caña ¿Vale? Claneros Seguimos poniendo Trozos de murallas Ahí Perfecto Y seguimos Por esta zona Colocando Un almacén del Isis Que ya es el último De todos los almacenes Que tenemos Ahí está Perfecto Después ponemos Un cañón en esta posición Una torre de arquera Con un cuadrito de separación Y seguimos con nuestra muralla Aquí a tope Nivel 7 ¿Qué ganas tengo ya? Cada vez que pillo 500.000 de oro Bueno En esta no Esa es la de Pedrosa 92 En mi segunda cuenta Aquí cada vez que pillo Algo de oro Pues bueno Pongo un mortero Por ejemplo Un cañón Lo que sea Aquí tengo dos morteros Por ejemplo Este mortero Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Que no quiero tener Dos morteros Mejorándose En la misma zona De la base Algo que no es lógico Realmente Bien Entonces Cada vez que tengo Un poquillo de oro Pongo un trocillo De muralla Bien Seguimos Ya hemos puesto Ahí entonces El mortero Ponemos un cañón Y la última torre Ya estamos Ya estamos Terminando De las defensas Claneros Nos quedan Solo los Tesla Una vez Hecho esto Lo que tenemos Que hacer Es volver A poner Trozos De muralla Por esta zona Para proteger Las tres Defensas Estas Bien Una vez Hecho esto Vamos a molestar Muchísimo A las tropas Que vengan Con que Con esto Que vamos a hacer Aquí Fijaros Este Hay que recogerlo Bien Por aquí ponemos Unos trozos Así Vale Hasta ahí Aproximadamente Por aquí ponemos Solo un trozo Y subimos Para arriba Ahí Perfecto Y que ponemos aquí Una chaza de constructor Y que más Un Tesla Vale Y que más Y que más ¿Por qué? Y que más ¿Sabéis por qué? Porque cuando me ataquen Aquí Por ejemplo Van a lanzar Pues gigantes Por aquí Se van a ir Una parte A esta torre A este A este punto exacto Del muro Y también a este Nunca van a ir A estos tres Porque están un pelín Hacia adentro Entonces siempre Prevalecerán esto Entonces cuando entren Se comerán los gigantes Y explotarán Bueno Saltarán tres gigantes Ya sabéis que los máximos De gigantes Que saltan con una trampa Con muelle Son tres Bien Seguimos Y que seguimos Con la zona de arriba Como veis Nos sobran 21 trozos de murallas ¿Qué hacemos con ellos? Seguimos poniendo Esta zona Igual que hemos puesto La otra ¿Vale? Todo esto hasta aquí Un trozo más Perfecto Aquí otro trozo Y subimos para arriba Este lo vamos a recoger Que se me ha escapado Y aquí ponemos Otra choza de constructor Otro Tesla Aquí dando mucha caña Y dónde está Y dónde está Aquí Perfecto ¿Dónde ponemos Las otras trampas Con muelle? Aquí en esta posición Clanero Muy muy fácil ¿Vale? Por si acaso No entran A robarnos El elixir oscuro Si no queréis Todas las trampas Aquí con muelle Podéis colocarlas Aquí ¿Vale? Al lado de las torres arqueras Y pues ponéis Bombas Aquí bombas Aquí bombas Aquí bombas Y aquí bombas ¿Dónde más bombas? Aquí Aquí una Y aquí otra Ahora veréis Donde colocamos El segundo conjunto De explosivos ¿Vale? Que es el último Lo vamos a colocar Justamente en esta posición ¿Por qué? Porque ahora veréis Que hacemos Con los trozos de muralla Que nos quedan Y que hacemos Esto Taratá Taratá Ahí estamos Nos queda uno Que exactamente No sé dónde colocarlo Pero bueno Lo podéis colocar Por ejemplo En esta posición Para decorar un poco Y ya estamos terminando Claro Estamos terminando ¿Y qué más hacemos? Pues seguimos colocando Lo que nos queda ¿Dónde podemos molestar Más con el Tesla S Que tenemos ¿Dónde queréis ponerlo? Donde vosotros queráis ¿Vale? Hemos puesto los dos Tesla Es totalmente simétrico ¿Queréis molestar A la gente A los contrincantes Que venga Podéis hacer lo siguiente Fijaros Podéis poner Un campamento aquí ¿Vale? Y justo Podéis O poner El conjunto de explosivos aquí Y el Tesla S Aquí para molestar Un montonazo Y además Vamos a colocar El otro campamento Os lo voy a explicar ahora El tema está en que Si nosotros ponemos Una mina aquí Ya no pueden soltarnos Aquí una tropa Y saltarnos El conjunto de explosivos ¿Qué va a pasar? Que van a hacer lanzar gigantes Por aquí Se van a ir hasta Hasta este muro Pero en cuanto salte El Tesla Aparezca Los gigantes van a tomar Otro rumbo Y van a tener que ir A por este Tesla Entonces Se comerán este conjunto De explosivos Todos juntitos Increíble Bueno ya sabéis Que vamos a colocar Ya edificios No defensivos Siempre pegados A la muralla ¿Y cómo los colocamos? Mina Recolector Mina Recolector En este orden Exactamente ¿Vale? Bueno también podéis poner Recolector Mina Recolector Mina Lo que queráis ¿Vale? Seguimos por aquí Ya sabéis Todo el edificio Pegado a la muralla Es imprescindible ¿Por qué claneros? Porque mientras Están destrozando Los edificios Que yo tengo pegados A la muralla Fijaros lo que ha pasado aquí Un bug Otra vez En diseño de aldea Ahí He creado un pasillito Para que entren las tropas No Aquí tampoco Es un bug ¿Vale? No se ha completado bien El dibujo Pero bueno Lo que he estado explicando ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que pegar Los edificios a la muralla? Muy muy simple claneros Porque al tener los edificios Pegados a la muralla Lo que hacemos Es que mientras Las tropas enemigas Están destrozando Esos edificios Nosotros simplemente Vamos machacando Esas tropas Que están destrozando Nuestros edificios ¿Vale? Muy muy simple Espero que lo hayáis entendido Seguimos por aquí Todo el edificio Como estáis viendo Lo estamos colocando En el exterior Pero no creáis Que están desprotegidos O algo Porque hasta el último edificio Tiene su defensa Que lo protege Claneros Vamos a pegar Este aquí Perfecto Y aquí entra el último cuartel Ya hemos terminado ¿Dónde colocamos Las dos trampas de esqueleto? Junto al almacén Delisio oscuro ¿Por qué? Porque mientras salten Las trampas de esqueleto Van a distraerse Las tropas enemigas Que quieran llegar Al almacén oscuro Y mientras Las defensas Colindantes Van a estar ahí Dando mucha caña Bien ¿Qué hacemos con la...? Nos falta un campamento ¿Qué ha pasado con este campamento? Se ha perdido Se ha perdido por el mundo No, hombre Es broma Es broma ¿Qué hacemos? Vamos a ponerlo Uno en esta posición ¿Vale? Perfecto Ya está Metemos entonces Espera Esto aquí pegado La choza Constructo aquí dentro Aquí Caldero de hechizo Y mina en esta posición Perfecto Bien ¿Qué hacemos? Como os dais... Ahí se ha movido la mina Como os dais cuenta Las defensas aéreas Están muy centradas ¿Qué pasa con esto? Que pueden prevalecer Y puede verse Alguien motivado Decir Contra Puedo atacar por aquí ¿Qué hacemos? Pues aquí ponemos Una ahí Y otra aquí ¿Vale? Y después Por si viene algo potente Una mina de rastreo Otra mina de rastreo Justo en esta posición ¿Vale? Y después Las dos bombas aéreas Aquí ¿Vale? Fijaros Si alguien ataca Por la zona de la derecha O de la izquierda ¿Vale? Derecha e izquierda Da igual El tema está en que van a asaltar Las minas de rastreo Para Para tropas aéreas ¿Vale? Si no Si atacan por abajo Directamente ya llegan Los cohetes de defensa ¿Vale? No hay ningún problema Tanto por abajo Como por arriba Los teslas Etcétera Y bueno claneros Hemos terminado ya Este diseño Este diseño La verdad es que está muy muy guapo Quería cambiar ya de diseño Ya sabéis que Yo cambio Os muestro los diseños Los mejores diseños Que veo Y por supuesto Mejoro Porque siempre Los pruebo antes De que los veáis Y los voy Los voy cambiando Según lo que voy Lo que voy viendo Que necesitan Bueno Hasta día de hoy Siempre os he traído Los mejores diseños Tanto Para proteger Recursos Gracias Zeus Recursos Copas Y estrellas en guerra Ahí dando mucha caña Y bueno Vamos a terminar ya Vamos a salir a defensa Y ahora mismo En una transición Súper rápida Vemos como ha defendido La base Así que claneros Hasta ahora Ya estamos aquí de nuevo Pero Os tengo una mala noticia Al ser una base de farming Siempre tenemos El ayuntamiento fuera Y normalmente Me han hecho ya Unos 3-4 ataques Y solo exclusivamente Me han tirado Unos cuantos barbaritos Bueno También me han tirado Una reina Y solo me han tombado El ayuntamiento No ha habido Ningún ataque Que sea así Muy fuerte Para poder enseñaros Entonces claneros Ya sabéis Que yo siempre os traigo Lo mejor de lo mejor Así que probarla Porque defenderáis Los almacenes Y sobre todo El almacén del isi oscuro Súper bien Y claneros Ya nos vemos En el siguiente vídeo Recordad también Que podéis seguirme En Twitter Y en Facebook Donde pongo El progreso Que voy En el juego De Crash of Clans Tanto En Anikilo Como en Anikilo y Riegate Que es la cuenta esta De Ayuntamiento 8 Como en Pedrosa Con mi Ayuntamiento 9 Claneros Lo he dicho Lo tenéis en la descripción Del vídeo Os deseo lo mejor Y como siempre Por todo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.